Conformado en lo que es la Sierra Madre Oriental, se encuentra en Santa Catarina de Número, uno de los parajes más en el norte de Cusisor Perendentes. Se le conoce como Guitarritas. El cañón de Guitarritas es el lugar sagrado. 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 En sus rituales venirán a la vida, la lluvia y el sol, y al abuelo del mundo, guía de la sabiduría y el fuego, dando paso a la música, la danza y cantos, para vincular lo terrenal y lo divino, lo profano y lo sagrado. Hacen sus ritos de iniciación y consumen peyotes frente a las montañas a las que consideran sagradas. Para ellos, en lugares emblemáticos y simbólicos, las montañas, la vegetación, incluida la existencia del peyote, las ropa roncosas y los petroleros, fueron una señal de una tierra planetaria. El cañón de Guitarritas es el lugar sagrado. El cañón de Guitarritas es el lugar sagrado. El cañón de Guitarritas es el lugar sagrado. Para ellos, el lugar es emblemático y simbólico. Las montañas, la vegetación, incluida la existencia del peyote, las formas rocosas y los petroleros fueron como la señal de una tierra prometida. Gracias por ver el video.